El caballo siempre ha tenido un papel muy importante, el cual ha marcado historias desde el inicio de las civilizaciones. México no ha sido la excepción. Roberto se dedica al cuidado y manutención de animales, pues él quiere ayudar a estos bellos equinos que han sufrido maltrato. Hace un año aproximadamente empezamos con este proyecto, varias familias que tenemos el gusto por los animales, por los caballos específicamente. ¿Qué hicimos? Pues tratar de recuperar los caballos. A decir de este hombre, ellos se los compran a buen precio a la gente que los tiene en esas condiciones. Y ya que les dan el cuidado que requieren, los dan en adopción. Los recuperamos los caballos, una vez ya estando en buen estado, dándose alta por nuestros veterinarios, les buscamos una casa, los damos en adopción. Las personas deben de firmar un contrato estricto a la hora de la adopción. Nuestros médicos cada mes van a visitar a los caballos para ver cómo están y que si esas familias los tengan en buen estado. Actualmente, tienen 20 caballos bajo sus cuidados. Tenemos problemas con los ojos, hay caballos que no ven. Tenemos problemas de manos, tenemos problemas respiratorios, una yegua pinta que tiene un problema, una parálisis para respirar. Este mal es cuando la gente que no sabe de caballos no enfría correctamente un caballo. De ahí, la importancia de una ley para que tanto el robo a caballo y el maltrato sean castigados. También surge este tema porque ya está una ley en base a la protección animal. Tratamos de invitar a gente que participe con nosotros, amigos, algunas marcas que se suman, de verdad, hacer algunos donativos ya sea en especie o económicos para la manutención de los caballos. Definitivamente, una nueva manera de poder ayudar a estos hermosos animales. Tratar de concientizar el daño, el amor al animal, que se le tiene que tratar bien y apapachar. Con imágenes de Enrique Santamaría, María José Amarena, Azteca Noticias.